Nací en la ciudad de los caballeros, los árboles están tatuados en mi piel. Nací en el llano y entre sus senderos, de toda la nación que la volé, también soy amarillo, azul y rojo, soy ocho estrellas sobre la volvente, soy salto, ángel, soy el orinón. Nací en la ciudad de los caballeros, los árboles están tatuados en mi piel. Nací en la ciudad de los caballeros, los árboles están tatuados en mi piel. Nací en la ciudad de los caballeros, los árboles están tatuados en mi piel. Nací en la ciudad de los caballeros, los árboles están tatuados en mi piel. Nací en la ciudad de los caballeros, los árboles están tatuados en mi piel. Nací en la ciudad de los caballeros, los árboles están tatuados en mi piel. Nací en la ciudad de los caballeros, los árboles están tatuados en mi piel. Nací en la ciudad de los caballeros, los árboles están tatuados en mi piel. Nací en la ciudad de los caballeros, los árboles están tatuados en mi piel. Nací en la ciudad de los caballeros, los árboles están tatuados en mi piel. Nací en la ciudad de los caballeros, los árboles están tatuados en mi piel. yo me llamo Venezuela, yo me llamo Venezuela, yo me llamo Venezuela.